Y el primer premio del sorteo extraordinario de El Niño es para el siguiente número. El 2, el 2, el 6, el 5, el 4, 22.654, dos millones de euros. 22.654 y afloran los aplausos en el patio de butacas para recibir este gordo de El Niño, el 22.654. Este premio ha sido consignado en las localidades de Torremendo, Alicante, Roquetas de Mara, en Almería, Gijón, en Asturias, Badalona, en Barcelona, Barcelona, San Vicente del Castellet, en Barcelona, Bilbao, Algeciras, Conil de la Frontera y Jerez de la Frontera. Pues enhorabuena a todos esos afortunados poseedores de este número, 22.654.